Ramón García de los Santos visitó este martes las instalaciones de Telenor para desmentir haya entrado a robar en una residencia en el sector San Miguel de esta ciudad, como según él se le acusa. Me estaba abusando, ayer en Ibarro San Miguel se metieron en una casa de una señora y me estaba abusando que fui yo. Entonces como yo me estaba abusando que fui yo, yo quiero que ella me presente la prueba suficiente como que fui yo, o que busquen a alguien que yo le vendí a alguien de su millón y que le pidió, o algo que yo quiero que me prueben eso, que me vamos a la fiscalía y hablemos de las cosas como son, para que vean que yo no robo ni atraco, tengo 29 años y la cédula me está ahí para que la dispuera cuando yo quiera. Señala como la responsable de la acusación a una señora de la cual dice desconocer el nombre. Yo no sé cómo se llama la mujer, tú sabes, porque ella es nueva, si es de ese mundo nueva, yo no tengo yo que se mudó ahí, en el barco. Ella dice que yo pasé por la calle y yo por ahí tengo que pasar obligado, porque por ahí es en la calle que ella vive, vivo yo, ella vive arriba y yo vivo abajo, y eso es mío ahí, no puedo dudarme de ahí, pero eso es mío, y por ahí es que tengo que pasar obligado, porque por dónde voy a pasar, no puedo estar en la calle. Joan y Cordero, NTN, su noticiero regional.